1, 2, 3 Llegaron los amigos Pa' divertirlos ustedes La traga de un viejo cosa maluca Esa muchachita me tiene en pena La traga de un viejo cosa maluca Esa muchachita me tiene en pena Y me dice que no va a aceptarme nunca Que yo estoy mi viejo pa' pretenderla Ay, déjate de eso, cabrillo mi reina Más viejo el sol y todavía alumbra Ay, déjate de eso, cabrillo mi reina Más viejo el sol y todavía alumbra Y esto es lo que le gusta La Marcial Kanz, nuestro periodista del alma No busque pelote, eso no da chicle Mantiene la cartera peladita No busque pelote, eso no da chicle Mantiene la cartera peladita No sabe siquiera dar un pechiche Porque la experiencia no se improvisa Ay, quererme, quererme, mi muchachita Pa' acá va yo viejo patico biche Ay, quererme, quererme, mi muchachita Pa' acá va yo viejo patico biche Ay, quererme, quererme, mi muchachita Vamos, Walter Pa' acá va yo viejo patico biche Ay, quererme, quererme, mi muchachita Pa' acá va yo viejo patico biche Ay, quererme, mi muchachita Como yo soy un hombre de experiencia Sus padres me aceptarán la visita Como yo soy un hombre de experiencia Sus padres me aceptarán la visita Y me importa muy poco lo que otros piensan Que yo soy un viejo y me lo critican Ay, aunque me digan, viejo, sinvergüenza Pero a mí me gusta esa muchachita Ay, aunque me digan, viejo, sinvergüenza Pero a mí me gusta esa muchachita Óyelo Ok, muchas gracias Saúl Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias